¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy DioWolf y estamos en un nuevo vídeo de The Scrolls Online Y bueno, estamos en un nuevo evento para el juego Se trata del evento de los Undaunted Y este evento ya sabéis que va sobre las mazmorras Y al completar mazmorras y ciertas mazmorras Nos darán una especie de motifs de armas y de monster set ¿Vale? Del estilo del monster set De ciertas mazmorras que veremos ahora El evento ha empezado hoy, día 3 de diciembre A partir de las 3 o las 4 Lo han puesto ya en el servidor oficial Y tendremos este evento hasta el día 15 de diciembre A las 3 o 4 de la tarde Hora española, creo que son las 3 de la tarde ¿En qué consiste este evento? Este evento básicamente es en hacer mazmorras Ya sea en normal o en veterana En normal, la primera vez que completemos la mazmorra Y matemos al final boss Nos dará una caja especial del evento Que contendrá una página de estilo de arma De cualquiera de estos motifs de opal Que puede ser, los nuevos son los Iceher El Lord Warden En Iffling Swammother Y los antiguos del evento del año pasado Serían el Lambris, el Tolkien, Bloodspawn Y el Engine Guardian Que están bastante bien No hace falta que hagáis la mazmorra en veterano y demás Para conseguir esta caja La primera mazmorra que completéis al día Ya sea normal o veterana Os va a dar una caja especial Que contendrá un estilo de arma De este estilo De estos bosses De estas mazmorras No hace falta que hagáis esta Puede ser cualquier mazmorra aleatoria Y os darán tres tickets Para desbloquear el último Indring Que en teoría era este Que no sé Creo que ya es la última valla Para conseguir este Indring Que es bastante feo O sea, por cierto Una vez que hagamos la primera mazmorra Si queremos conseguir el estilo De la cabeza del monster set del Iceher Del Lord Warden De cualquiera de estos que están aquí Tendremos que hacer Estas, cualquiera de estas mazmorras Dice Frost Keep Depende de cual queramos ¿Vale? Si queremos el de la Iceher Teníamos que ir a la Dice Frost Keep Tenemos que completar la mazmorra en veterano Y hacerla en hard mode Que es bastante sencilla O sea, todas las mazmorras que hay aquí Hacer en veterano en hard mode Son bastante sencillas Quitando igual Imperial City Prison Que último es un poco más cabrón Que a veces se buguea y demás Pero son bastante asequibles de hacer Por eso, si os interesa algún estilo de monster set ¿Vale? De la cabeza del monster set de estos bosses Y lo que queréis tener en la versión opal Tenéis que hacer la mazmorra del boss Que queráis tener en el monster set En veterano Y completar hard mode Y os darán Tenéis una probabilidad muy alta ¿Vale? No es 100% segura De que os salga El motif de estilo de la cabeza del boss De esa mazmorra Pero solo vale De estas mazmorras que hay aquí ¿Vale gente? Ahora vamos a ir al juego Y vamos a ver Cómo funciona esto Ya sabéis El buscador de mazmorra Daís a la P Os sale aquí Le dais a Dungeon Finder Podéis ir a Random Normal Dungeon Le dais a A entrar Y al completar la primera vez Os daría a la caja Luego si queréis Algunas mazmorras específicas La de Specific Dungeon Si queréis conseguir algún monster set de estos Pues vais abajo a Veteranas Y elegís la del monster set Que os interese La hacéis Ya sabéis Tanto en Normal Como en Veteranos Si queréis el monster set Lo tenéis que hacer en Monterano Hard Mode Pues conseguiréis el estilo De la cabeza del boss Así que nada Vamos a ver ahora mismo Las armas que hay ¿Vale? Solo tenéis que poner Opal en la sección De colecciones de sets Y los estilos de cabeza serían La de Blue Spunkies De año pasado Sería esta Que está bueno Es bastante chula Es un color así Como Como extraño ¿Vale? Es el color opal este Que pusieron en el evento A mí particularmente No me termina de gustar El efecto así Me gustaría más Con la Vesky Si fuese en versión normal Sin los colores estos raros Así Rosáceos y demás Pero bueno Es una cosa de elemento Y es lo que hay Este es el Ingear Guardian Estos son los Tronky Que son los del año pasado Creo que me falta el de Islambris Que lo tengo por ahí Que no lo conseguí al final Porque me he hecho bastante feo Y este sería los nuevos El Icehair ¿Vale? Este sería el nuevo Que no queda mal Con la versión opal Lo único mal Es que no lo puedes tintar Pero no está mal El de Islambris El del Lord Warden Que bueno Este es el último Taragón que hay al final El de Niflame Que es Hostias Este es feo de cojones La cara que se te pone Y el del Swamp Model Estos serían los estilos De cabeza ¿Vale? Del Yelmo En versión opal De los Monster Set De los bosses Luego Los estilos de armas Que hay armas bastante chulas Que a mí particularmente Me gusta una Bueno Tengo estas del evento pasado Las de Blood Spawn La de Ilambris Y la de Troll King Las Battle Access Que están bastante chulas Me falta La de Troll King No se irá a conseguir Y a ver si tengo tiempo Para jugar Está la espada A dos manos El Guessward De Linden Guardian Que no me gusta mucho La del Icehair Que tampoco me termina De gustar Pero bueno Hay mucha gente Que le gusta este estilo Luego La del Lord Warden Que esta espada Me encanta Me flipa Que seguramente La coja O sea La compré por tickets Y ya está Que creo que tengo 10 o 12 No me acuerdo Y esta está guapísima O sea Me parece la mejor arma opal Ahora mismo que hay Está muy muy chula Gente Luego tenemos El Night Flame Que no está mal Pero bueno Estas garritas aquí No me terminan de gustar Y la del Swamp Mother Que no sé No me gusta Generalmente no me mola No me mola Las One Handed Tenemos la de Troll King Que es del año pasado El hacha del Lord Warden Que está bastante guay Con estos pinchitos aquí Que no me disgusta Que esta sería nueva La maza del Blue Spawn Que bueno Es una especie de garra así No sé Bastante fea La maza del Night Flame Que está bastante chula Que esta es nueva Y la de Swamp Mother Que también es nueva La verdad es que Este estilo de armas De Swamp Mother No me gusta nada Así como con todas las arañas No me llama mucho la atención La Ilambris Que esta me flipa Me parece bastante chula Sobre todo la versión Del pack de armas De Ilambris Sin la versión esta opal Que es en plateado Y demás Con las llamas En naranja Está guapísima Luego está así La espada de Lysher Que bueno No sé Es como un trozo de hielo Ahí Con empuñadura Y ya está Y la daguita Del Engine Guardian Que bueno Tiene su efectillo así Eléctrico Pero tampoco me termina De llamar Y luego estarían Los escuditos Que el del Blue Spawn Me parece muy guapo Un poco pequeño Para mi gusto Vale Pero bueno Está bastante chulo Sobre todo la versión Que sea opal Está guapísima Pero en opal También está Bastante interesante Luego tenemos El del Engine Guardian Que no me gusta nada No me termina de molar Vamos a ver así Que se ven mejor Luego estos Que son súper pequeños O sea Esto no es un escudo Gente O sea A mi no me mola Son como Son muy pequeños O sea ¿Dónde va un orco Con esto? Si le queda enano Le queda ridículo Este es el de El Ambrish ¿No? Que bueno Las formas no son feas En sí Este bueno Este es un poco Una puta mierda De la Rewarden Era de alguna forma Así asquerosa El de Nightflame Este No está mal la forma Pero es que Son muy pequeños Tío Que escudos Son escudos de mierda El Sun Mother Que bueno Este me gusta Y el del Troll King Que está chulo Con este efecto Y demás Está bastante guapo Pero es que Yo lo sigo diciendo Son escudos muy pequeños Los que El que cree estos Estos escudos Estos diseños Y demás No se por los hace tan pequeños Son ridículos Para muchos personajes En el juego Son ridículos O sea Cuando no se apaga Un elfo del bosque Este escudo ¿A quién le va a proteger? ¿Qué tanque va a llevar esto? Pero bueno Este me gusta El del Troll King Me gusta Pero Le achaco eso Que es muy pequeñín Y luego estarían Los arcos ¿Vale? En los arcos Hay alguno que está bastante chulo El del Blood Spawn Que es bastante curioso El del Troll King Que me gusta bastante Lo he estado llevando En mi Source de la Stamina Creo que lo sigo llevando Con las achitas Aquí y demás Me parece bastante chulo El Engine Guardian Con efecto este Así eléctrico No está nada mal Y la forma así como De Tuemer Está bastante guapa El Ice Heard Que bueno Es así como De hielo y demás Que no me gusta mucho El de Ilambris Que está bastante bien Sobre todo Porque tienes este efecto Así como de llamas Y demás Sobre todo para un DK Puede molar bastante El del Lord Warden Que bueno Es así Con pinchitos y demás Un poco desastroso Pero Habrá gente que lo guste El Night Flame Que no me llama Demasiada la atención Se parece un poco Al Lord Warden Pero así un poco más curvado Y el de Swamp Mother Que no sé Me parece una puta mierda Lo siento Y luego estarían aquí Los bastones El de Blood Spawn Que está bastante guapo No tengo ninguno De elemento anterior Ni de este Que está así Con la gargolita y demás Me parece bastante Bastante guapo Este igual también Cae Del Blood Spawn El Engine Guardian Con la ruedita aquí Eléctrica Que puede ser interesante Para un Sorcerer Que puede pegar bastante Para un Sorcerer De la magia El Ice Hair Que no me gusta Yo de Ilambra Es que También me parece Poquita cosa El Double Warden Pues es gracioso Porque tienes aquí A la cabeza Del muñeco Del boss Está bastante curioso Este es parecido Un poquito así Más anchito Y demás El Swamp Mother Que bueno Igual es la mejor Arma De este pack Es que no me gusta nada Las armas que han sacado De este Del Swamp Mother No me gusta nada Y el del Troll King Que está bien Porque es una chita así Pero esta zona aquí Tan fina No me termina de convencer Y estas son las armas Y los coleccionables Que podemos conseguir Gente Así que nada Ya sabéis Seguir haciendo Mazmorritas Seguir consiguiendo Las cajitas Ya sabéis Que la primera De Mazmorra Que es al día Os dará la caja especial Con una página De motif de arma Asegurada De versiones Opal Que hemos visto ahora Y luego os irán dando Pues cajas normales Que pueden salir Transmutes Crystal Un out of case Alguna cosa para vender Tesoros de estos Fundantes para vender Y conseguir oro Y algún motif así random Y cositas testas Así que nada Disfrutad del evento Cualquier dudilla que tengáis Me dejéis comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Y hasta otra Agur